Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, rompí las cadenas, me libertó, me libertó. Me libertó, rompí las cadenas, me libertó. Tengo una religión, puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Tengo una religión, puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él. Conviértete a Cristo y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él. Conviértete a Cristo y salvo serás. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó. Rompí las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó. Rompí las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó. Rompí las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó. Rompí las cadenas, me libertó. Es tu nombre Es tu nombre Es tu nombre Es tu nombre Es mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Yo siento pasajoso En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Me libertó Me libertó Rompió las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó Rompió las cadenas Me libertó Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas Fueron las cadenas Estaban atando Mi corazón Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas Fueron las cadenas Estaban atando Mi corazón Aleluya Aleluya El Señor El Señor Rompió Esos cadenas Hermanos Aleluya Que me tenían atado Es por eso Que ahora le hago Y lo elegí Con su nombre Porque me siento libre Hermanos Aleluya Gloria a Cristo Yo creo que Vamos a dejar A mi hermano Ya trae la espada Por ahí Aleluya Pónganse el casco Mi hermano Aleluya Por si o por no Hermanos Aleluya Y a su nombre ¿Quién vive hermanos? Aleluya No se vayan Para todavía No se vayan Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Gloria a Cristo Vamos todos Cristo 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 Y a su nombre Aleluya Aleluya Gloria a Cristo Hermanos Aleluya Gloria al Señor Vengo en el nombre Jesús de Nazaret En el nombre Jesús de Nazaret Vengo en el nombre Jesús de Nazaret En el poderoso Nombre de Jesús de Nazaret Vengo Contra todo Hombre fuerte Contra todo Hombre fuerte Que quiera venir A este lugar Yo me levanto En el nombre Jesús de Nazaret Yo a todo Hombre fuerte Yo a todo Principado Todo Potestado Todo Gobernador Todo Western De las regiones Celestes Yo reduzco Sus fuerzas A la nada En el nombre Jesús de Nazaret Y lo ato De pies Y de manos Limpio Los aires En el nombre Poderoso De mi Señor Jesús de Nazaret Limpio Los aires Y aquel Espíritu De maldad Que quiera venir A entrar a este lugar Espíritu De brujería Espíritu De hechicería Que quiera venir A entrar a este lugar Se le va a reducir Sus fuerzas A la nada Y quedará atado De pies Y de manos En el nombre De Jesús de Nazaret Y lo reprenda Mi Señor Jesucristo Y el pueblo Dios dice Aleluya Gloria a Cristo Aleluya Gloria al Señor Hermanos Aleluya Bendito sea el Señor Mira hermanos Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Me libertó Me libertó Rompió las caderas Me libertó Me libertó Me libertó Rompió las caderas Me libertó Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de Jesús Todo lo puede hacer Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Cristo Rompió el Señor Rotas Fueron las caderas Que estaban atando Mi corazón Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Vibre Señor Rotas Fueron las caderas Que estaban atando Mi corazón Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Porque Jesucristo Ya me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Me libertó Me libertó Rompió las caderas Me libertó Me libertó Me libertó Rompió las caderas Me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Rompió las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó Rompió las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Rompió las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó Rompió las cadenas, me libertó Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando mi corazón Aleluya Aleluya El Señor vino y rompió esas cadenas Hermanos, aleluya Que me tenían atado Es por eso, hermanos Que ahora le hago y le repito Su nombre Porque me siento libre, hermanos Aleluya Gloria a Cristo Jesús Yo creo que Vamos a dejar lugar A mi hermano Ya trae la espada por ahí Aleluya Pónganse el casco, mi hermanos Aleluya Por si o por no, hermanos Aleluya Y a su nombre ¿Quién vive, hermanos? Aleluya No se vayan, pero todavía No se vayan Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y en su nombre Aleluya Gloria a Cristo Vamos todos Cristo 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 Y en su nombre Aleluya Gloria a Cristo, hermanos Aleluya Gloria al Señor Vengo en el nombre Jesús de Nazaret En el nombre Jesús de Nazaret Vengo en el nombre Jesús de Nazaret En el poderoso nombre Jesús de Nazaret Vengo Contra todo Hombre fuerte Contra todo Hombre fuerte Que quiera venir A este lugar Yo me levanto En el nombre Jesús de Nazaret Yo a todo Hombre fuerte Yo a todo Principado Todo 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 mi Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice Aleluya, Gloria a Cristo Aleluya, Gloria al Señor hermanos, Aleluya bendito sea el Señor miren hermanos, antes de empezar mis predicaciones siempre empiezo con un cuento leyenda, fábula, historieta Aleluya hermanos, Aleluya miren hermanos, voy a platicar este cuento hermanos Aleluya era aquel niño que iba a ser operado quirúrgicamente en un hospital iban a abrirle su corazón iban a abrir su corazón y porque tenía algunas venas tapadas, había dañado su corazón y los doctores le debían abrir aquel corazón a un niño de escasos 6 ó 8 años de edad y aquel doctor, platicando con la madre del niño, le decía, señora es muy riesgosa esta operación y es muy probable que tenga que, Aleluya, Gloria a Cristo que tenga que fallecer su hijo es muy riesgoso a lo mejor es probable que vaya a fallecer su hijo pero si no se le hace nada como quiera va a morir el niño y dice la madre dice, doctor haga lo que tenga que hacer pero el niño escuchó lo que aquella el doctor le estaba diciendo a su madre y le dice doctor el niño le dice doctor, doctor cuando usted abra mi corazón que va a encontrar en mi corazón aquel doctor le decía mira niño en tu corazón voy a encontrar sangre podrida voy a encontrar venas tapadas voy a encontrar carne echada a perder niño, lo que va a encontrar en tu corazón doctor, doctor doctor pero cuando usted abra mi corazón usted va a encontrar a Cristo y aquel doctor le decía aquel niño niño entiende que en tu corazón lo único que voy a encontrar son venas carne podrida sangre echada perder lo único que voy a encontrar ahí en tu corazón no voy a encontrar más y aquel niño decía doctor usted va a encontrar a Cristo en mi corazón y aquel doctor quería llenarse de ira en contra aquel niño pero él contenía aquel coraje y fue y se encerró en su consultorio y adentro de su consultorio decía ¿por qué tiene que morir este niño de escasos seis, ocho años? si aún no ha vivido si aún no sabe lo que es la vida ¿por qué va a morir? y lo comenzó a decir si dicen Dios que tú existes ¿por qué lo permites? una voz le dijo este niño va a morir porque ha cumplido su misión y aquel hombre le dijo aquel doctor le dijo ¿pero quién es ese que me está hablando? dijo yo soy el gran yo soy el creador de los cielos la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y le dijo que este niño va a morir porque él ya cumplió su misión en esta vida y aquí el doctor dice ¿pero cuál misión si es un niño? ¿qué sabe de misiones? ese niño no sabe nada aquella voz le dijo este niño vino a recordarle a un niño que una vez siendo un niño él me prometió y dijo que él estaría todos los días de su vida conmigo y que nunca se apartaría ni a izquierda ni a derecha y siempre estaría a mi lado pero este niño creció este niño estudió este niño un día se entró a la facultad de medicina este niño se recibió con altos honores de medicina este niño un día se fue los mejores doctores en todo el país y este niño que ha sido los mejores doctores del país se ha olvidado de mí de la promesa que un día me hizo cuando era niño y tuvo que pasar la operación aquella operación fue y el resultado fue trágico y lo esperado el niño había muerto y la madre ya es consolada porque sabía el resultado de la operación va y le dice doctor que ha encontrado en el corazón de mi hijo aquel doctor yéndole sobre los ojos de lágrimas dice en el corazón de tu hijo mujer he encontrado a Jesucristo mi salvador aleluya es su nombre aleluya gloria a Cristo hermanos vamos a leer nuestras Biblias hermanos aleluya ahí en Mateo aleluya oh papá Dios bendito seas padre en nombre Jesús de Nazaret padre santo bendito padre padre yo le pido señor bendito padre en nombre Jesús de Nazaret padre santo que usted señor antes de que termine esta predicación padre antes de que termine este servicio padre padre santo bendito padre que entre ahí un brujo una brujita un brujito señor arrepentido señor usted trate con el señor yo se lo pido precioso Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret que entre arrepentido señor yo se lo suplico en el nombre poderoso de mi señor Jesucristo padre santo y tu padre que ahora sea siervo más del diablo que ahora aprenda a ser un siervo del Dios Santísimo de mi señor Jesucristo vamos a leer hermanos Mateo 27 17 aleluya gloria al señor y a su nombre aleluya aleluya ya están ahí hermanos aleluya gracias gloria a Cristo aleluya me faltaron los dientes aleluya aleluya 27 17 y la palabra del señor hermanos nos ponemos de pie en reverencia en el señor Jesucristo nos ponemos de pie en reverencia en el señor Jesucristo aleluya gloria a Cristo y la palabra del señor y la palabra del señor se lee con reverencia en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del precioso Espíritu Santo reunidos pues ellos les dijo Pilato a quien queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo amadísimo y bendito padre padre de la gloria señor Dios padre todopoderoso yo le pido señor en el nombre poderoso de mi señor Jesucristo bendito padre que sea usted usándome señor de una manera poderosa de una manera maravillosa padre mire padre en la gloria señor Dios todopoderoso bendito padre usted respalde mi palabra señor bendito padre para la gloria bendito señor padre santo y ponga una escalera señor de este lugar hasta el tercer cielo donde bajen y suban ángeles señor que traigan sanidad que traigan liberación que traigan milagros padre yo se lo pido padre en el nombre Jesús de Nazaret padre bendito oh padre de la gloria en el nombre Jesús de Nazaret le pido señor sea usted padre sea usted usándome señor bendito padre que yo sea hablando a través de usted padre mire yo mi sabiduría mi conocimiento mi entendimiento señor yo lo reduzco a la nada padre padre santo y que venga sabiduría conocimiento entendimiento señor del tercer cielo del padre de las luces que es usted señor padre santo yo se lo pido en el nombre Jesús de Nazaret precioso hermoso Espíritu Santo no permita que de mis labios salga mentira blasfemia y si voy a decirme una mentira o una blasfemia sella mis labios con doble candado padre porque prefiero quedarme mudo señor antes que mentir o lesfremar en su santo nombre padre padre la gloria le pido señor bendito padre que su santo Espíritu sea conmigo padre padre santo bendito padre si alguien quiere hacerme daño señor antes de que llegue a mi señor se doble ante su poder señor Jesucristo precioso hermoso Espíritu Santo úseme una vez más una vez más precioso Espíritu Santo que la honra y la gloria es para usted señor yo no merezco nada padre todo sea para usted glores victorias aplausos señor aleluyas todo es para usted recibalas padre yo señor solamente soy su instrumento y el pueblo dice el pueblo dice a ver aleluya gloria a Cristo oh papá Dios aleluya hermanos cuando Jesús de Nazaret fue aprisionado cuando Jesús de Nazaret hermanos fue arrestado fue llevado ante Poncho y Pilato Poncho y Pilato se negaba él no quería muy bien crucificar a Jesús de Nazaret él comenzó a sacar muchas excusas pero la gente decía crucifica y él dijo sabes que le voy a poner a un malhechor voy a poner un malhechor para ver si así la gente decide más al malhechor que a Jesús aquí tengo a Barrabás un malhechor que le ha hecho mucho daño a ustedes a quién escogen a quién quieren que deje libre a Barrabás o a Jesús ahora esta noche ahora en esta noche se te dice a ti a quién escoges a Barrabás o a Jesús Barrabás representa lo que es el mundo lo que es la atracción del mundo lo que te atrae del mundo lo que mira lo que te atrae del mundo tal vez a ti como hombre te atrae el vino te atraen las mujeres tal vez te atraen muchas cosas te atrae el golpear a tu prójimo sabes que te atrae como Barrabás el sentirte más macho que los demás sabes que te atrae como Barrabás el sentirte más valiente pero la palabra dice a mí me enseña que los valientes no son los que portan un arma 45 un cuerno de chivo en sus manos el valiente no es el que trae una navaja en las manos el valiente no es el que sabe golpear mucho el valiente no es aquel que tiene muchas mujeres el valiente no es aquel que puede tomar dos o tres botellas de vino en una noche en la noche ese no es el valiente la palabra me enseña que ese es lo más cobarde del mundo a mí la palabra me enseña y me dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos y solamente los valientes se atreven a arrebatar el reino de los cielos y me enseña que los cobardes se quedan atrás ahora en esta noche se te dice a quien escoges a quien quieres dejar libre a Barrabás o a Cristo Jesús a Jesús el Nazareno se te está dando una oportunidad a quien quieres que crucificen a Jesús el Nazareno o a Barrabás Barrabás representa al mundo tal vez las mujeres se sienten mujeres porque le gritan al marido y dice el marido yo en mi casa digo la última palabra si mujer lo que tú digas y dice aquel otro dice no el que grita en mi casa soy yo y yo digo ya no me peguen mujer ya no me peguen ya estuvo voy a hacer lo que tú digas pero no me peguen que te ofrece el mundo que te viene a ofrecer el mundo una alegría una felicidad falsa de mentiras eso es lo que te ofrece que te está ofreciendo el mundo pura vanidad de vanidad eso es lo que te ofrece el mundo solamente una alegría momentánea instantánea que puede durar tal vez unos minutos unas horas un día tal vez cuantas veces un hombre o una mujer se ha burlado de tus sentimientos en el mundo se han burlado de tus sentimientos han jugado contigo amigos que se han dicho ser amigos tuyos se han burlado de ti en el mundo hay traición hay engaño hay mentira hay falsedad en jesús de nazaret no digo nada el dijo yo soy el camino la verdad en jesús de nazaret el nunca te va a fallar nunca te va a traicionar el nunca te va a mentir el nunca te va a desamparar si el dijo yo voy a estar contigo todos los días de tu vida el lo va a prometer el no te va a dejar el no te va a desamparar hoy en esta noche se te dice a ti a quien quieres crucificar a jesús o barrabás a quien quieres dejar libre a jesús o barrabás a quien soltamos ahora a quien quieres que viva en tu corazón a quien quieres dejar libre en tu corazón a barrabás o a jesús de nazaret a quien vamos a crucificar a quien vamos a alejar de tu vida a barrabás o a jesucristo la decisión es tuya yo ya he tomado mi decisión y sabes que he dicho yo creo que cristo sea el señor de mi el señor de mi de mi vida el rey de mi vida sea mi señor de señores y mi rey de reyes pero la decisión es tuya a quien escoges a barrabás o a jesús la decisión es personal la salvación es personal hermanos yo podría decirles mi testimonio pero más te voy a decir una cosa yo vengo de un mundo de idolatría mi madre hasta el día de su muerte ella fue idolatra mi casa estaba llena de ídolos ya van a ser diez años hermanos el final de febrero que mataron de que yo abrí mi corazón a jesucristo me enamoré de él yo me enamoré de él yo lo acepté como mi señor yo lo he amado tanto hasta ahorita y no quiero dejar de amarlo porque él nunca me engaña él no me traiciona yo soy el que lo engaño yo soy el que le fallo no él a mí aún a pesar de mis fallas él no me deja ni me desampara y sabes que yo en ese mundo de idolatría yo le doy gracias a mi señor jesucristo porque él en su grande misericordia dignándose a voltear al fango de la idolatría extiende su brazo poderoso y me saca y me dice Eduardo yo te limpio y este es el camino la verdad y la vida y nadie mira al Padre si no es por mí él me enseñó el camino dijo no te sempares en la izquierda en la derecha sigue el camino qué decisión vas a tomar esta noche aceptar a Jesús de Najaret o aceptar a Barrabás aceptar las cosas del mundo lo que el mundo te ofrece a ti ¿qué te ofrece el mundo? envidias y sabes cuando empiezas a envidiar a tu vecino a tu propio hermano empiezas a recurrir a la bujería a la hechicería la therecha y yo vengo a la participación